Bueno, pues ya tenemos la moto. Ya la estuve preparando un poco aquí en este taller que se llama S-Motori. Estuvo aquí casi dos meses. Así es, después de dos meses había llegado a Palermo para recoger la moto en el taller que me había reparado el embrague y correa la última vez. Pero aún faltaba por reparar la fuga de aceite que en este taller decía que era normal, cosa que no me convencía mucho, así que voy a ir a otro taller y ver qué me dice. Yo por si acaso compré en España un kit de reparación de la bomba de agua, ya que este tipo de motor suele fallar mucho por ese componente. Otro taller que vi. Creo que me pueden solucionar ahí la fuga de aceite. Aquí dice que es normal, pero yo creo que no es normal. Según la onda era la bomba de agua, así que vamos a comprobarlo en otro taller que encontré por acá, muy cerca, que se llama Scuterismo. Y nos vamos. Me traje la tienda de campaña para ir cogiendo los campings, porque si no los hoteles aquí salen carísimos, salen sobre 20-30 euros. Y así me voy a ahorrar unos bastantes euros en esto de los campings. Está bien. Lo malo fue traer las dos mochilas en el avión. Fue incomodísimo. Tuve que coger dos aviones, los aviones abarrotados, no había sitio para nada. Fatal. Hola, buenas tardes. Allá vamos. Vamos a estar recorriendo un poco Sicilia. Y después creo... Bueno, primero arreglar la moto. A ver qué me dice este de Scuterismo. Y a ver cuánto tarda. Y después recorrer Sicilia más, que está muy bonito. Y seguramente después me vaya a otro país, que no sé cuál aún. Lo tengo que decidir más adelante. Tengo ahí dos opciones. Y las dos están chulas. Entonces, aún no lo tengo claro. Y este es el otro taller que aparece muy recomendado. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. A ver qué nos dicen. Buenas. Llamé por una Honda SH, SK. Por una pérdida de aceite. Pérdida de óleo. Ahora lo controla. Y aquí tuve que dejar la moto hasta el día siguiente. En principio era solo para cambiar la bomba de agua que perdía aceite. Pero al final resultó que había más piezas dañadas que ya veremos más tarde. Así que no me quedaba otra cosa que hacer que irme por la ciudad de turismo. A ver iglesias muy interesantes. Del Jesús. De estilo barroco siciliano. Así que tiene muchos frescos y que se ve muy bien por dentro. Vamos a ver si no nos cobran. Hola. A ver solo. A ver solo. Solo a ver. Para visitar solo la iglesia. Solo ver la entrada. Aquí, aquí, aquí. Aquí solo. Bueno, menos mal. Me dejaron entrar. Y es muy chula, ¿eh? Sí que está bonita esta iglesia. Se conserva muy bien. Y el montón de cuadros por allí arriba. Bueno, de pinturas. Se ve perfecta esto. La verdad, me sorprendió mucho lo bonita que era esta iglesia con tantos detalles, con pinturas. E incluso me pareció muy raro que no estuviese tan llena de gente como otra que vamos a ver después, que es la Catedral de Palermo. La cual era mucho más grande, pero no tan vistosa como esta. Y llegamos a la calle del Mercado Bayaró, donde se concentran los bares de comidas, las cuales son expuestas en mostradores para que los clientes puedan verlas antes de pedirlas. Igual, es muy efectivo, pero ver ahí, la comida tanto tiempo, no me tiene muy buena pinta. Esto es el Palacio Conde Federico. Y esto ahora mismo no se puede visitar, porque solo se permiten visitas guiadas y son por horas. Pero bueno, mira por dentro las fotos que se ven. Sitio muy chulo. Vaya salones, súper coloristas. Por fuera se puede ver que el Palacio de Conde Federico está un poco viejo, un poco deteriorado. Pero por dentro muy buenos espacios, muy bien conservados. Pero por fuera se ve un poco derrumbado. Pues allí ya se puede ver la Catedral de Palermo, uno de los mejores lugares de interés para visitar en esta zona. Así que, como estaba cerca, pues vamos a verla. Igual vale la pena. Aquí la gente súper vecinal se sientan ahí, hablan con sus vecinos tranquilamente de las cosas que les pasó en el día. O sea, es un sitio bastante familiar. A pesar de las calles, que están súper estrechas y un poco abandonadas. Las casas también están un poco destrozadas. Pero la gente de aquí vive fenomenal. Ya, mal asunto. Hay mucha gente visitando la Catedral. Mira, se puede visitar por la parte de encima también de la Catedral. Mira cuánta gente se ve por aquí. Sería muy interesante ir por esa parte. Bueno, pues a ver cuánto cobran aquí. Y espero que no sea mucho. Ese es el Izeo Clásico Vittorio Emanuel. La Catedral de Palermo tiene un estilo bizantino que se refleja en sus mosaicos que representan escenas bíblicas de figuras sagradas con impresionantes colores y detalles. Bajo la Catedral se encuentra la Crita Real donde están enterrados varios reyes y reinas sicilianos. Es la entrada al techo. A ver si nos dejan entrar. ¿Siete? Ok. La entrada cuesta siete euros para subir al techo. Creo que no voy a ir, ¿eh? Para ver un tejado sin más. No me apetece ya. Estos son los conocidos arancinos, que son como croquetas enormes y están rellenos de arroz y carne. Al salir de la Catedral y siguiendo la calle teatonal, te vas a encontrar con estas famosas estatuas que se llaman cuatro esquinas y representan a ilustres sicilianos que fueron personas muy importantes de la antigüedad. El tráfico en Palermo puede variar. No puede variar según el momento del día y las condiciones climáticas, pero hay tantos vehículos en sus calles que es muy posible encontrar atascos, accidentes, sobras y retenciones. Y no pueden faltar los eventos deportivos como los partidos de fútbol, que hay tanta afición que suelen cortar varias calles cercanas al estadio. Esto era el hostel donde iba a dormir esa noche. Cocina más sala de estar todo en uno. Y justo había varias chicas europeas cocinando en grupo porque estaban haciendo una especie de Erasmus en esta ciudad. Entre ellas había dos portuguesas que hablaban un inglés perfecto con las otras compañeras, que algunas eran de Holanda y de Alemania. Había un mix de toda Europa. Así, mientras estaba editando los videos, me entretuve un poco viendo cómo cocinaban, ya que habían mezclado varias latas diferentes de carbanzos, fabada y hasta lentejas. Vaya combinación un poco rara. Y en el próximo capítulo del viaje por Sicilia, veremos cuando fui recoger la moto al taller y la sorpresa que me dio el mecánico con la factura total de reparación. Vaya decepción me llevé. Bueno, pues nos vemos pronto y un saludo. Chao, chao. Pues sí, vamos dirección a Trapani.